Vamos a hacer ahora la ficha, que es esta. Mira, yo tengo aquí al chivo chivón grande, con sus cuernos largos y retorcidos, y su chiva grandota. Al chivo chivón mediano, con sus cuernos ni largos ni cortos, y su chiva ni grande ni pequeña. Y también está el chivo chivón pequeño, con sus cuernos cortitos y su chiva pequeñita. Mira, pues aquí nos dicen cómo quieren que los coloreemos. Vaya, exigentes, que piden su color. El chivo chivón grande quiere que usemos el color rosa. El chivo chivón mediano quiere que usemos el color naranja. Y el chivo chivón pequeño quiere que usemos el color negro. Muy bien, pues entonces tenés que colorear a cada uno de su color sin salirnos mucho. Y por detrás me gustaría que hicieses un dibujo abstracto. Así, como lo que quiera la mano dibujar. Así, mira, por ejemplo. O así. ¿Te acuerdas? Usando solo esos tres colores, el naranja, el rosa y el negro. Y por supuesto escribiendo tu nombre. ¿Vale? O haciéndolo como lo tengo que hacer yo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que me he encontrado con un problema. Que yo hoy no puedo hacer bien la ficha. Porque solo tengo el color negro. Yo puedo colorear todo lo que quieras. De color negro. Pero no tengo ni el rosa ni el naranja. Así es que me voy a tener que agañar. Menos mal que tengo tres botes de pintura. Un bote de pintura rojo. Un bote de pintura amarillo. Y un bote de pintura blanco. Y con estos tres botes voy a tener que conseguir hacer. Hacer el naranja y el rosa. ¿Te acuerdas cómo se hacía el naranja? ¿A que sí? Si es que eres lística o lístico. Con el naranja tengo que coger el rojo. Y el amarillo. Y entonces mira, cojo un poquito. El rojito. Y cojo un muchito de amarillito. Y lo mezclaba. Y me salía el color. ¿Qué color me está saliendo? No sé si lo ves bien. El color. ¡Hala! Me he pillado el tira. ¡Qué bien! ¡Naranja! Y ahora voy a hacer el color rosa. Voy a quedarme con el color rojo. Y voy a coger el color blanco. Entonces voy a pintar con un poquito de rojo. Vale. Un poquito de rojo. Y luego voy a coger blanco. Que lo tengo un poquito seco ya. Pero le he echado un poco de agua. Lo estoy primando todo. Y entonces me va a salir el color... Rosa. Así es que si quieres lo puedes hacer como yo. Si no tienes color rosa. O no tienes color naranja. O dos tienes pero quieres mezclar la pintura. Y fabricar tú mismo tu propio color rosa. O tu propio color naranja. Lo puedes hacer. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. ¿Vale? Bueno. Pues pásalo bien. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Y luego me enseñas lo chulo que se te ha quedado. Gracias.